Bueno amigos y para cerrar esta edición vamos a referirnos al mercado ganadero y una nota que compartimos con el señor Miguel Ángel Talano, martillero y consignatario. Este remate es el número, y fueron tantos, no sé si 85 o 86, bueno, pero si le erro, disculpame la mala memoria. Este remate, nosotros queremos darle un énfasis especial, le vamos a pedir a aquellos productores que quieran acompañarnos, es el remate que siempre le llamamos especial de fin de año, lo vamos a realizar el viernes 18 por la pantalla de Canal Rural, el remate va a comenzar a las 14 horas, sugerimos a aquellos que quieran acompañarnos o que quiera solicitar la visita de nuestro comercial o representante que nos llame con tiempo, así podemos mostrarlos a los lotes en la página y por supuesto publicitarlos como es debido. Reitero, es el viernes 18 el remate especial fin de año por Canal Rural que vamos a comenzar a las 14 horas y tenemos ya una interesante cantidad de hacienda anotada alrededor de 2.000 cabezas, así que esperemos tratar de aumentar esta cantidad ya que veníamos trabajando en el orden de los 3.500 a 4.000 cabezas desde hace bastante tiempo, pero estacionalmente siempre decae la oferta. Creo que les dejo la invitación porque juntamente a que le invitamos a participar, yo diría que van a obtener buenos precios porque la gente necesita comprar, propio del tema de ganancias siempre en fin de año ocurre lo mismo, y por otro lado eso también hay gente que a lo mejor puede retraer la oferta. Así que desde ya le agradecemos a todos nuestros clientes, amigos y productores que deseen sumarse, que se contacten con nuestros comerciales, con nuestra oficina o con nuestros representantes que con mucho gusto lo van a atender, como decimos siempre, sin ningún tipo de compromiso. La gente tiene que tratar de meterle un buen porcentaje de los toros y preñar hasta la última vaca. Ese es un poco el verso mío cuando yo remato, pero es real. Vos sabés lo que sería no preñar hasta la última vaca con el valor que tiene un ternero. Entonces, siempre hay cómo colocarlo, nos cuesta, pero no es imposible. La actividad nuestra creo que no se ha resentido en general, ¿no? Así que nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos por la respuesta de todos nuestros clientes, amigos, productores, nuevos clientes que se han sumado, y por supuesto con un gran equipo que tenemos de comerciales y representantes. A veces el tiempo no nos da, siendo muy sinceros, para poder desplayarnos en estas cosas, pero... y advertimos que, por ejemplo, el productor criador, hoy creo que está satisfecho o hace una pequeña diferencia porque los terneros mantuvieron su valor y van mejorando siempre, ¿no? No así ocurre con el invernador y fundamentalmente el filotero. Entonces, bueno, toda es una consecuencia de lo mismo, ¿no? Yo creo que mientras la Argentina no se abra al mundo por esta situación o por mercados que a lo mejor se han perdido, indudablemente nos va a costar un poco, pero creo que tiene mucho futuro la ganadería argentina. Yo digo que está favorecido porque la demanda por invertir del invernador hace que cuando vende lo gordo trata de reponer y la demanda en ese aspecto supera a la oferta y eso hace que los precios de los terneros vayan valentonándose en el precio y además, si tenemos en cuenta de que los costos para crear un ternero, indudablemente, el capital está, ¿no?, que son las fábricas, que son las vacas, pero indudablemente los costos de alimentación y demás para sacar un ternero a la venta, indudablemente creo que son accesibles y con los buenos precios que tiene el invernador, creo que eso lo incentiva y ha ocurrido que, has visto los remates importantes de cabañas, de rodeos de cría, la gente trata de invertir en ello, en esta fábrica que hablamos y sobre todo apostando a la muy buena calidad. Yo creo que por ese motivo nuestra hacienda es indudablemente una de las carnes destacadas en el mundo, ¿no? Últimamente, lógicamente, propio de la época, estacionalmente va quedando un poco la cola, pero la genética que ha ido incorporando en estos últimos años el criador está puesta de manifiesto. Dicen los grandes invernadores o los filoteros importantes que no cierran los números, pero vuelvo a repetirte, creo que ese, en general, el que vende la hacienda gorda desde el pequeño, mediano productor a los grandes productores y grandes filoteros tratan de refugiarse en un país inflacionario y porque también creo que ven futuro, ¿no? Porque en la medida que, bueno, ojalá que sea pronto que pasemos esta pandemia, creo que el mundo está ávido de carne y la nuestra va a tener importancia cada vez más. Es cuestión de recuperar los mercados y, bueno, lo está demostrando en este momento China, no más los precios que tienen, ¿no? Los precios y la importante demanda que tiene en la carne. Por eso que, y yo creo que en un país inflacionario, además, la carne, la hacienda tiene un comportamiento de oferta y demanda, ¿no? No, nunca marcha paralelo a la inflación, ni al dólar, ni a varios ítems. Es oferta y demanda. Y estacionalmente, hoy se reduce la oferta de invernada y se aumenta la demanda de lo gordo. Eso hace que los precios estén muy firmes en la invernada, pero al disminuir también la oferta de gordo, también va a ir recuperándose lo gordo. La prueba está demostrada que estos últimos días, indudablemente, han ido mejorando sustancialmente. Yo diría, hay un aumento de 20 pesos el kilo de promedio. El problema es de los mercados, indudablemente, internacionales, ¿no? O sea, los mercados que antes nos podían comprar, está un poco restringida la compra, pero creo que más allá de la retención que tiene la carne, con fines de exportación, a mí me da la impresión, esto es una opinión muy personal, que el gobierno está ocultando y sabe muy bien que a través de la exportación es la que puede recuperar o entrar divisas. Y creo que la carne es un factor fundamental, junto, indudablemente, a la agricultura, ni qué hablar. Bien, amigos, y así llegamos al final. Gracias por su compañía. Hasta el próximo Palabra Rural. ¡Gracias!